Yo creo que el GAMS se convirtió definitivamente en un espacio para que los vecinos y para aquellos que no lo son, para la gente que viene de otras comunas puedan también sentir el arte en distintas formas. Vemos a los jóvenes bailando, vemos exposiciones abiertas, hay muchas cosas que aquí de alguna manera la gente hace que se sienta un poco más integrada al arte. Sobre todo con los chicos que vienen aquí a hacer actividades. En el fondo es un lugar y un espacio público de mucha alegría, de mucha empatía, de mucha familiaridad. Chor estuvo aquí la primera vez desde que tenía un mes y medio. Era una cosa muy chiquitita, era un musito. Y conforme fue pasando el tiempo ya fue haciéndose suyo el espacio, ganándose la gente y todo eso. Chor ya pasó a ser parte de la comunidad del GAMS, increíblemente toda la gente que viene acá lo reconoce y es parte del paisaje y del sexo cultural. Muchas gracias a ustedes por tratar de ser un espacio abierto. No solamente para mí, para el mejor. También para la gente que circula, que viene de distintos lugares de Santiago. Gracias por el arte, por el arte y el espacio libre. Gracias.